... Televista, el noticiero de la gente. Y atención que los gobernadores entrantes y salientes del país se reunirán en una cumbre la próxima semana. Vamos precisamente a Bogotá con Yair Díaz, quien nos tiene más detalles. Yair, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros televidentes de Televista? Buenas tardes. Pues la Federación Nacional de Departamentos convocó a una gran cumbre de gobernadores que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio del 12 al 13 de noviembre, donde estarán los 32 gobernadores electos y los 32 gobernadores salientes. Pero, ¿de qué se va a hablar en este encuentro de los mandatarios departamentales? Esto nos dijo el presidente de la Federación y gobernador del Meta, Alan Jara. Bueno, hemos convocado a esta cumbre en Villavicencio con gobernadores entrantes y salientes, con la presencia del señor presidente, y donde uno de los temas centrales va a ser el posconflicto y el rol que las entidades territoriales debemos jugar en ello, y cómo debemos prepararnos para ese momento, que sin duda va a ser en los territorios donde van a tenerse que desarrollar todas las acciones del gobierno enfocadas al posconflicto. Lo que queremos es mostrarle a los gobernadores entrantes lo que hemos trabajado desde la Federación de Departamentos en ello, lo que las entidades territoriales hemos logrado también, y cómo la institucionalidad tiene que direccionarse hacia el logro de esos propósitos que son de la nación, pero que tienen que construirse en los territorios. Bueno, pues el cierre de esta cumbre estará a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y donde la Federación Nacional de Departamentos espera que hagan presencia, hasta el momento, los 64 gobernadores del país. Desde la agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá, les informó Jair Díaz para Televista, el noticiero de la gente.